Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva sesión titulada Nutrición Autótrofa y Heteropa. Cuando hablamos de nutrición o de la función de nutrición, hablamos esencialmente de diversas estructuras que puedan estar conformadas en él. A partir del gráfico es bastante explícito y te permite a ti dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los sistemas o aparatos que involucran la función de nutrición? Está bastante sencillo, así que te invito a analizarlo. La nutrición en sí es un conjunto de procesos que se realizan con la finalidad de obtener materia y energía para poder cumplir diversas funciones vitales. Cuando la nutrición se asocia con los materiales, podemos distinguir los dos tipos, autótrofa y heterótrofa. La autótrofa es cuando el organismo en sí obtiene las sustancias a partir de materiales compuestos del tipo inorgánicos, agua, dióxido de carbono, sal y minerales. Y en este caso, dentro de este grupo autótrofo, están los vegetales. También tenemos a los heterótrofos, que son los organismos que obtienen sustancias a partir de materia orgánica, que proviene de otro ser vivo. En este caso, dentro de estos están los animales y el hombre común, como tal. Cuando hablamos de la nutrición relacionada con la energía, hablamos también de dos tipos, los fotosintéticos y los quimiosintéticos. Los fotosintéticos son los que obtienen energía a partir de la luz y los quimiosintéticos obtienen energía a partir de procesos químicos. Como ya te habrás dado cuenta en la parte introductoria, la función de nutrición corresponde a los sistemas de aparatos digestivos, respiratorios, circulatorios y excretorios. Por medio de esta diapositiva, vamos a ver primero el aparato digestivo. Esto lo conocemos ya desde hace muchos años y la finalidad es recordar cómo ocurren los procesos de digestión. Inicia en la boca, donde esencialmente se ubican los dientes, la lengua y las glándulas salivales para formar el bolo alimenticio. Posteriormente llega a lo que es la faringe. En la faringe se conduce el bolo alimenticio hacia el esófago. También es considerado, junto con la laringe, un órgano bifuncional. Cumple funciones de nutrición y de respiración. El bolo alimenticio pasa a través del esófago por medio de los movimientos peristálticos y llega al estómago. En el estómago ya no se llama bolo alimenticio, se llama quimo. Y se forma a partir de la segregación de jugos gástricos. Se inicia el proceso de digestión de las proteínas, grasas y algunos aceites. También colabora lo que viene a ser la presencia del equilibrio ácido-base por la presencia de sales minerales. Después del estómago pasa al intestino delgado. En el intestino delgado ya no se llama quimo, se llama kilo. Y es donde esencialmente se absorben y pasan los nutrientes al sistema circulatorio. Recuerden que el jugo biliar o la bilis se almacena en la vesícula biliar y se vuelca o para tal caso se deposita o se segrega a nivel del intestino delgado. También tenemos el caso del páncreas que produce el jugo pancreático que también se segrega a nivel del intestino delgado. Una vez que ya se han absorbido todos los nutrientes, lo único que queda en el intestino delgado son los desechos. Y estos pasan al intestino grueso, donde esencialmente se absorbe agua y algunas otras sales o sustancias que pueden resultar importantes para el organismo. Las que quedan forman lo que denominamos las heces fecales. Finalmente, tenemos al recto y al ano que conducen la materia fecal hacia el externo. El aparato respiratorio está conformado por las fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios, pulmones y alveolos pulmonares. En el caso de las fosas nasales vienen a ser dos cavidades que permiten el ingreso del oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Tiene como función transportar el aire, calentarlo y filtrar el aire. En el caso de la laringe, es una parte respiratoria. Tiene dentro de su estructura al órgano de formación llamado colas bucales. También está la epiglotis, que cierra el glotis durante la deprusión. Es por eso que el alimento no pasa a los pulmones, sino esencialmente al esófago y al estómago. Cuando termina la laringe, se forma la altráquea, que viene a ser un tubo cartilaginoso conformado por anillos cartilaginosos, en donde esencialmente el aire también es filtrado y calentado. De la altráquea se desprenden dos estructuras llamadas bronquio derecho y bronquio izquierdo, que dan origen esencialmente a la formación de los pulmones. Los pulmones vienen a ser dos estructuras en forma de sacos, que albergan el aire o el oxígeno del aire inspirado. Están cubiertas por una membrana llamada pleura. Dentro de los pulmones se encuentran los alveolos pulmonares, que vienen a ser estructuras de mínimo tamaño, en donde esencialmente ocurre el intercambio gaseoso. Tenemos también el sistema circulatorio, que está constituido por el corazón y los vasos sanguíneos. Si hablamos de vasos sanguíneos, hablamos de capilares, arterias y venas. En el caso del corazón, viene a ser un órgano musculoso involuntario, que impulsa la sangre a través de todos los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, recogiendo y llevando oxígeno y dióxido de carbono. En el caso de las arterias, vienen a ser vasos sanguíneos de mayor o son los vasos sanguíneos de mayor tamaño, se ramifican y tienden a conducir sangre oxigenada. En el caso de las venas, son más pequeñas que las arterias y conducen sangre venosa. Y todas tienen la función de retornar desde los tejidos hacia el corazón. Y en el caso de los capilares, se encuentran en órganos específicos, como los pulmones, riñones y otros, que tienen la función específica del intercambio vacioso dentro de las células. La sangre como tal es un líquido, que está constituido por agua, hormonas, vitaminas y algunas otras moléculas. Dentro de la sangre también se ubica el plasma sanguíneo, que es de color amarillento. Y tenemos otras células, como son los leucocitos, los eritrocitos y los trombocitos. Los leucocitos, que son células de defensa, eritrocitos o glóbulos rojos, que transportan gases y sustancias de desecho. Y en el caso de los trombocitos, que producen el trombo plaquetario, que es eso lo que nosotros llamamos o conocemos comúnmente como cicatriz. Finalmente, la función de la nutrición también abarca al aparato excretor, que está constituido por los riñones ureteres, vejibulinaria y uretera. Los riñones tienen también grandes cantidades de capilares, que tienden a filtrar la sangre y dejan en los riñones los desechos, para estos posteriormente ser eliminados por medio de la orina. En el caso de los ureteres, vienen a ser conductos que transportan la orina hacia la vejiga. La vejiga urinaria es un músculo bastante parecido a un globo que alberga la orina temporalmente hasta que esta llene, se llene y provoca la sensación de querer orinar. Su capacidad aproximada es de 350 centímetros cúbicos de orina. La uretra, por su parte, es el conducto por donde se expulsa la orina hacia el exterior. En el caso de los varones, mide aproximadamente 20 centímetros y en el caso de la mujer, 4 centímetros. Hay que resaltar la importancia del aparato excretor, que no solamente constituye los riñones, ureteres, vejibulinaria y uretera, sino también está la piel como fuente que permite la sudoración. Cuando nosotros sudamos, también estamos excretando, dotando sustancias de desecho que nuestro cuerpo no necesita. Ahora, analicemos un poco más la información y vamos de la teoría a la práctica. Es importante considerar que si nosotros conocemos cómo está estructurado nuestro cuerpo, podemos identificar las enfermedades a las que estamos propensos de adquirir por nuestras actividades laborales, tareas en general. A esas enfermedades les llamamos enfermedades profesionales o enfermedades ocupacionales. Dentro de ellas hay una muy importante que se llama silicosis, que es propia de las personas en riesgo, que son los que desempeñan o se desempeñan en trabajos expuestos al polvo de sílice. ¿Y dónde encuentran el polvo de sílice? En la minería, en la construcción, trabajos de canteras, fabricación de abrasivos, suporte de piedra. El sílice esencialmente uno de los grandes factores para el desarrollo de tumores a nivel del pulmón o la generación de cánceres de tipo malignos. Tienden a albergarse a nivel de los bronquios, bronquiolos y el biólogo pulmonares, lo que no permiten esencialmente el intercambio vacioso de forma natural. Cabe resaltar que esta enfermedad no necesariamente siente los síntomas en cuestión de días, sino puede tardarse varios meses e incluso años en poder presentar alguna sintomatología. Bien, les presento también este organizador de la función de nutrición, donde podemos ya destacar ciertas funciones esenciales. Por ejemplo, en el caso del aparato digestivo que se encarga de los procesos de digestión, el respiratorio de la respiración, el excretor de la excreción y el aparato circulatorio de la circulación. Cada una de ellas caracterizada por un conjunto de órganos que cumplan funciones específicas y detalladas, cada una de ellas de forma irreemplazable. Muy bien, estimados estudiantes, muchas gracias por su atención. Hasta luego.